Lourdes Ay que lindo Los románticos Del escenario Es alegría Si o no Canta, canta Me da miedo quererte, tengo Quiero secarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo Ay amor Me da miedo quererte, tengo Quiero secarte Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han engañado A sufrir nuevamente Eso yo no quisiera A mí me han traicionado A mí me han engañado A sufrir nuevamente Eso yo no quisiera Sí, sí No eres tú Soy yo Que tengo el corazón herido De tantas traiciones No digas eso Yo quiero amarte Quiero cuidarte Si me amas Tienes un poquito Paciencia, mi amor Paciencia, mi amor Tiempo Toda la vida Tiempo Así es mi vida Yo quiero que no querés ¿Sí o no? Sí o no Ay, ay, ay Cantamos Cantamos Yo no soy una niña Soy adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas Ya no soy una niña No soy el adolescente No puedes engañarme Con palabras bonitas ¿Cómo? Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar a otras Quiero vivir solita Quiero vivir mi vida Me da miedo quererte No quiero llorar otra vez Tengo miedo quererte No tengas miedo Tengo miedo volver a amarte Ya no quiero llorar Ya no quiero sentir Ay amor, amor Esa vueltita, una vueltita Esa vueltita, una vueltita Como me gusta, mi amor ¡Salud! ¡Provincia Loesa! ¡Cairoma! ¡Y Cochbani! ¡Contamos! Me da miedo quererte Me da miedo quererte Te tengo que aceptar Pienso que jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado A mí me han traicionado A mí me han engañado Sufrir nuevamente Pero solo lo que hicieron ¡Sí! ¡El Ilus! ¡Seco! ¡Internacional! ¡En toda Bolivia! ¡Sí! ¡Báilalo! ¡Rózalo, mi amor! ¡Disco Samaru! ¡Para mí! Nos vamos Por toda Bolivia Perú Chile Argentina Volveremos A conquistar tu corazón ¡Alegría, alegría! ¡Uh!